En este video estaremos analizando el tema número 8, Estrategias Metodológicas Didácticas Diferentes a los Proyectos. Les vamos a compartir una manera, una propuesta de cómo trabajar este tema para el Consejo Técnico Escolar y este video te puede servir para la segunda, cuarta, sexta y octava sesión de Consejo Técnico Escolar en el ciclo 2024-2025. Y es que ya tenemos todos los materiales para esta sesión, tenemos estos formatos reflexivos en donde estamos compartiendo preguntas acerca de la temática y están siendo acompañadas con sus respuestas para que el coordinador o coordinadora tenga mayores datos y pueda orientar de mejor manera a las compañeras y compañeros. De acuerdo, esa es la intención, de esa manera estamos buscando apoyarlos. También estaremos con nuestra infografía acerca de qué vamos a hacer de manera muy completa en esta sesión, en este tema número 8. Tenemos infografías, esta infografía, por ejemplo, que habla acerca de modalidades distintas al trabajo por proyectos. Lo estamos compartiendo totalmente gratis. Esta otra infografía también que tiene que ver con un resumen. Tendremos un juego interactivo acerca de este tema número 8. Vamos a, yo sé, por ejemplo, que tenemos este video que tiene que ver con proyectos o metodologías diferentes a los proyectos, pero hemos incorporado también estas diferentes infografías para que conozcas cuáles son los proyectos, ¿sale? Si vamos a partir de la idea que vamos a buscar metodologías diferentes a los proyectos, pues tenemos que tener la base de los mismos, ¿de acuerdo? Las infografías continúan porque hay muchísimas lecturas y, bueno, todo este material vamos a utilizar para esta propuesta que vamos a compartir para todos ustedes. Comentarles que, bueno, la carpeta con todos los materiales se ve de esta manera. Todas las carpetas para estos diferentes temas están muy completos y los vas a encontrar en nuestra tienda en línea centroaprendizajeactivo.com en este apartado. Ojo, aquí están los materiales para el tema número 8. Aquí está el paquete completo que te incluye todo lo gratuito, todo también lo de pago y al final del video te voy a platicar cómo descargar los regalos para esta sesión, que ya son más de 30 regalos para todos los temas. Así que escríbeme la palabra materiales y con gusto te envío un enlace directo a la tienda en línea. Comentarles entonces que, bueno, este tema número 8 tiene un principal propósito y toda la información la vamos a encontrar en este esquema que, bueno, busca resumir, busca hacer un orden del día. El propósito es revisar algunas estrategias metodológicas didácticas con la finalidad de contar con más propuestas para abordar diferentes contenidos curriculares de la nueva escuela mexicana. Y bueno, todos los temas nos hablan acerca de una organización en cuatro diferentes puntos. El primero es analizar el propósito y las ideas centrales que a través de este video lo vamos a lograr. Dos, revisar los insumos propuestos que, bueno, como tal, lo que la Secretaría nos da es eso, una propuesta, una manera en la cual se pueden realizar las actividades. Si tú consideras que existen mejores, adelante, tenemos toda la autonomía, ¿de acuerdo? De hecho, en esta ocasión, porque no en todos los videos ha sido así, en esta ocasión sí hemos recorrido mucho más a los documentos que la Secretaría ha compartido para este tema. Vamos a ver el punto número 3, planificar la sesión con el colectivo. Ya tendrán que tomar acuerdos. Quien coordina no es el único responsable. Todos somos responsables. Y el 4, pues, es informar previamente a los docentes acerca del trabajo, los insumos y demás. ¿Cuáles son las ideas centrales de este tema? Uno, metodologías didácticas. Estas promueven que los estudiantes se reconozcan como parte de una comunidad, contribuyendo a su mejora a través de la colaboración. Esto lo vamos a encontrar en la nueva escuela mexicana, que nos habla acerca de que los estudiantes, desde los 0 hasta los 23 años, son partícipes activos del aprendizaje. En la segunda idea central son las propuestas adicionales. Los docentes pueden aportar nuevas ideas didácticas para que los estudiantes analicen la realidad y propongan soluciones. ¿Qué significa esto? Existen ciertas metodologías, ¿cómo lo son? Esos que estamos compartiendo con ustedes, que tiene que ver con los cuatro diferentes tipos que la nueva escuela mexicana está promoviendo y que, de hecho, en el tema 3 se abordan de mejor manera, a más profundidad. Nos hablan acerca del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en indagaciones TIM como enfoque. Tenemos también el aprendizaje basado en problemas y, por último, tenemos lo que corresponde a este apartado. cada uno de los diferentes tipos de proyectos se van a incorporar un campo formativo. Esto significa que el proyecto tiene un poco más de afinidad, por ejemplo, con este proyecto, pero, o con este campo, pero no significa que sea exclusivo. La idea es que la educación en este momento pues sea interdisciplinaria, que en un proyecto se puedan incorporar diferentes campos formativos, pero de esta manera lo estamos expresando para un primer inicio, para una primera planeación, para un primer acercamiento a esas metodologías, porque, sinceramente, no es una cosa sencilla, no es fácil estar realizando ese tipo de proyectos, cuesta mucho, requiere mucho tiempo, requiere también mucho conocimiento y también mucha organización para con los estudiantes, porque son quienes también van a tomar muchísimo protagonismo en ese trabajo. Tan es así que, a través del proyecto, los estudiantes van a estar planeando, llegando a acuerdos, tomando decisiones en cuanto a lo que van a realizar, ¿de acuerdo? Con ese contexto, que bueno, ya conocemos entonces los grandes rasgos y si quieres tener más información, te sugiero revisar el tema número 3 para estas diferentes sesiones, vas a tener mucha más información acerca de los proyectos. Y bueno, ya con esos detalles, vamos entonces, ahora sí, a ver que los estudiantes, punto número 3, son protagonistas. Ellos investigan, interpretan y desarrollan alternativas fomentando el pensamiento crítico y la aplicación de lo aprendido. Y 4, se habla acerca del conocimiento del entorno. Las metodologías permitan a los estudiantes conocer su entorno social, cultural y económico. En esa idea, bueno, si bien es cierto que podemos elegir diferentes opciones en cuanto al trabajo con los estudiantes, ¿qué sería lo interesante? Sería lo interesante que el protagonismo de los mismos alumnos continúe en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por eso, aquí tenemos esta infografía, que está totalmente gratis en la tienda en línea, y nos habla acerca de las modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Este documento, a grandes rasgos, en la parte que corresponde a este tema, esta sesión, propone diversas estrategias pedagógicas orientadas a la educación preescolar con un enfoque en el trabajo colaborativo, crítico y lúdico. Cada modalidad busca desarrollar la autonomía, creatividad y la participación activa de los alumnos, lo que hablábamos hace un momento. Dice por acá, integrando el contexto social y comunitario para lograr una enseñanza transformadora alineada con los principios de la nueva escuela mexicana. Y nos habla acerca de algunas propuestas. El primero es el aprendizaje basado en el juego. Esta modalidad utiliza el juego como una herramienta principal para fomentar el aprendizaje. Y esto a través de actividades lúdicas, desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Y ojo, si bien es cierto que eso está muy enfocado preescolar, pues no está muy lejos también de lo que se pudiera realizar en primaria, incluso en secundaria, porque se supone que tendremos que tener una variedad en cuanto a las estrategias. El dos habla acerca de los centros de interés. Son espacios temáticos dentro del aula que invitan a los niños a explorar y aprender sobre temas específicos. Hablamos acerca del tema número tres, los talleres críticos. Mismos que son actividades grupales que estimulan la reflexión, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. En esos espacios los niños se enfrentan desafíos y crean soluciones, desarrollando este pensamiento crítico. Y el cuatro nos habla acerca de rincones de aprendizaje. Son áreas del aula donde los niños pueden trabajar de forma independiente en diversas actividades relacionadas con el juego, la exploración y la experimentación. Es decir, integra de todo un poco y sobre todo, pues, maneja el interés de las niñas y los niños. Antes de continuar, es importante que te diga que en los diferentes formatos que tenemos reflexivos para todos ustedes, que este en PDF está totalmente gratis, hemos dedicado esta dinámica. Ponme en los comentarios qué opinas. Ahora lo que estamos haciendo es de que, bueno, como la secretaría, a través de las orientaciones, pues son muy vagas, son muy escuetas. Nosotros hemos dado algunas preguntas que pueden guiar el análisis en cuanto a cómo la nueva escuela mexicana está presente con el plan de estudios en las diferentes temáticas. Las hemos también lanzado con las posibles respuestas para que el coordinador o coordinadora pueda orientar de mejor manera al colectivo docente. Esa es la intención. Pratícame en los comentarios qué te parece la idea. Es algo nuevo para nosotros. Queremos escucharlos, queremos leerlos. ¿Te parece bien o mejor sin respuestas? Lo que tú nos digas, así va a ser. Vamos a este que tiene que ver con siete preguntas y habla acerca de la siguiente reflexión. Estas preguntas tienen la intención de guiar la reflexión del colectivo docente en cuanto a cómo ampliar la autonomía, porque primeramente en las orientaciones nos habla acerca de esta autonomía y nos habla acerca de cómo, como maestras y maestros podemos tomar decisiones en cuanto al trabajo con los estudiantes. ¿Sale? Y bien, el primer párrafo nos dice lo siguiente. El plan de estudios 2022 reconoce en la autonomía profesional de las maestras y los maestros la capacidad que les permite, entre otros aspectos, decidir de qué manera organizar los contenidos. Por eso dijimos, bueno, aquí sería interesante que si vamos a tomar en cuenta diferentes metodologías, pues estamos reconociendo nuestra autonomía. Sería interesante reflexionar en cuanto a cómo está presente la autonomía y cómo se considera la autonomía profesional del docente en el plan de estudios 2022. Por eso aparecen diferentes preguntas. Uno, ¿cómo te permite la autonomía docente seleccionar las estrategias metodológicas más adecuadas para atender las necesidades de tus estudiantes? Dos, ¿de qué manera la autonomía docente te brinda flexibilidad para explorar y aplicar nuevas estrategias didácticas? Tres, ¿cómo puedes equilibrar tu autonomía docente con las directrices del plan de estudios 2022 para asegurar los objetivos de la NEM? Tenemos el siguiente, ¿qué nuevas estrategias didácticas podrías incorporar en tu enseñanza, aprovechando la autonomía? El cinco, ¿cómo la autonomía docente te ayuda a responder de manera más efectiva a las necesidades específicas de tus estudiantes? Seis, ¿cómo puedes aprovechar la autonomía que otorga el plan para desarrollar estrategias que fomenten un aprendizaje participativo? Seis, ¿cómo te ayuda la autonomía docente a desarrollar propuestas metodológicas que respondan a los principios? Y es que en el último punto, ahí estaríamos logrando el máximo desempeño porque estaríamos integrando las metodologías que consideramos más importantes. Aquí aparecen algunas posibles respuestas, algunos escenarios que se pueden presentar y, ojo, tenemos uno siguiente, ¿de acuerdo? Un siguiente formato. Antes de eso, puedes comentarte también que aparecen diferentes infografías acerca de las lecturas que se están proponiendo desde las orientaciones. Aquí aparece este de modelos globalizadores y técnicas didácticas interdisciplinarias. Tenemos también por acá otras dos que hablan acerca de este capítulo de ciencia y tecnología para todos, inmersión en temáticas y la enseñanza de las ciencias basada en modelos que son diferentes, diferentes formas de poder lograr el aprendizaje, diferentes metodologías, además de los proyectos que la Secretaría está promoviendo. Ante ello, pues, tenemos el juego número tres. Ahorita me voy a regresar al formato de este reflexivo número dos, que, bueno, aquí está muy, muy completo. Tenemos el juego número tres. Habla acerca de la reflexión acerca de las estrategias metodológicas. Estos son tres juegos, ya están incluidos en la carpeta, también están en paquete en la tienda. Son tres y esos son de pago, ¿sale? Entonces le voy a dar clic aquí, donde está la manita, donde dice para jugar y me va a llevar a una página de internet, ¿sale? En esta página de internet se requiere conexión, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar iniciar. Van a estar apareciendo diferentes enunciados de verdadero o falso. Nosotros tendremos que hacerlo de esta manera. Tú puedes, por ejemplo, iniciar tu consejo técnico escolar con este, o lo puedes hacer a la mitad, o al final. Es como tú decidas, ¿de acuerdo? La evaluación formativa es innecesaria en las fases tempranas, ya que los niños aún no tienen desarrolladas las habilidades para autovaluarse. ¡Falso! Tienen que ver con los proyectos, con el aprendizaje y demás. El aprendizaje basado en juego puede utilizarse como estrategia efectiva desde la fase inicial, promoviendo la participación activa, verdadero. Esta me voy a equivocar para que vean qué pasa. El método de casos es aplicable en todas las fases de educación básica, fomentando el pensamiento crítico desde los primeros años. ¡Falso! Me equivoqué, pero no pasa nada. Me dice aquí abajo la respuesta que es verdadero y el juego continúa, ¿de acuerdo? Y así son diferentes enunciados que nos ayudan muchísimo a seguir con este juego. Más adelante, pues, tenemos el segundo formato reflexivo y nos habla acerca de esta siguiente situación. Las siguientes preguntas buscan propiciar la reflexión en cuanto a cómo podrías implementar las diferentes estrategias metodológicas en la planeación docente. Si ya vimos, si ya reflexionamos, si ya conocimos diferentes metodologías. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. ¿De qué manera lo vas a implementar? Uno, ¿qué estrategias metodológicas diferentes a los proyectos educativos podrías integrar en tu planeación? Dos, ¿de qué manera podrías implementar el aprendizaje colaborativo en tu planeación? Tres, ¿cómo el uso de simulaciones o juegos educativos puede complementar tu planeación didáctica? Cuatro, ¿cómo puedes utilizar el enfoque de aprendizaje invertido Flipped Classroom en tu planeación para maximizar el tiempo? Cinco, ¿qué actividades basadas en el desarrollo de habilidades socioemocionales pueden incorporar en tu planeación? Seis, ¿cómo puedes aplicar el aprendizaje basado en la indagación para fomentar la curiosidad? Siete, ¿de qué manera genera la enseñanza basada en el juego? Puede integrarse en tu planeación para el aprendizaje dinámico y participativo. Y claro está que aparece pues con mucha más información con las respuestas que tenemos para todos ustedes. Familia SEA, recuerda que todos los materiales están en nuestra tienda en línea. Les voy a predicar cómo hacer la compra o en su caso la descarga de los materiales gratuitos. Vámonos a centroaprendizajeactivo.com. Aquí vamos con este apartado. Aparecen todas y cada una de las diferentes carpetas en los temas. Ojo, la carpeta Premium te da acceso a todo el ciclo escolar, a estos 10 temas y todos los talleres y todo lo de este ciclo escolar 2024-2025. Y bueno, aquí está todo lo que es para el tema 8. Es todo lo que está de gratis, todo lo que es de pago. De 300 está en 270 y además cuando lo agrego el carrito me da 10% de descuento. Entonces me queda en 243. Y bueno, aquí agrego mis datos, mi correo, mi tarjeta de crédito, Paypal, Mercado Pago, lo que yo quiera. Y todo se te envía de manera inmediata a tu correo electrónico para que puedas ingresar. Ojo, y si solamente quieres agregar lo que es gratuito, bueno, vámonos acá abajo porque en las últimas páginas está todas las cosas que tenemos gratis, todos los formatos y demás. Desde aquí, desde las infografías. Tenemos muchísimo contenido totalmente gratis. Tenemos mucho, mucho contenido. Las infografías, los formatos de productos en PDF. Aquí están del tema 8. La verdad es que está muy, muy completo. Si solamente agrego cosas gratis, le doy continuar. Y me va a decir tu pedido no requiere ningún pago. Es totalmente gratis. ¿De acuerdo? Familia C, déjame en los comentarios qué te ha parecido este tema, qué otro tema te gustaría que analicemos. Y muchísimas gracias. Si compras algo, ayudarías al canal. De mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.